Vamos a tomar contacto con nuestro colega de trabajo, Héctor Urigarte, porque hay familias que se acercan hasta la red Bolivisión y por supuesto necesitan de ayuda. ¿Cuál es el caso? Héctor nos va a dar a conocer con detalle de qué es lo que está sucediendo, porque veo ahí una fotografía con una niña que está en estado de salud, que te digo, crítico y necesita de nosotros. Héctor, tú tienes todos los detalles. ¿Cuál es el caso? Muy buenas noches. Mi hijita ahorita en este momento se encuentra estable, pero en sí ella es una paciente con tráqueo muy delicada, porque su tráqueo no está asegurado, que cualquier rato ella se puede toser y puede salirse la tráquea y puede tener un paro. Ella está todavía con cuidados. Ella está todavía conmigo. Ella está todavía conmigo. Gracias. Gracias.